Hostia, es que es heavy, pero es que estoy viendo que tiene muy poca... Tiene muy poca visita he hecho. ¿Por qué? A ver, Marina... Eh, familia, hoy me habéis mandado he hecho. Marina, ayer... Uy, ¿verdad? ¿Pero qué le pasa al canal de Marina ayer? ¿Por qué? Porque de repente... Ah, es que dejó... O sea, Marina ayer... O sea, Marina ayer dejó de subir vídeos... En nueve meses. ¿Hace nueve meses de esto ya? ¿Hace nueve meses de esto? Gracias, Héctor Freddy. ¿Hace nueve meses de la movida esta que contó del viaje y demás? ¿Qué dices? Total, que dejó las redes aquí, ¿no? Desapareció y ahora ha vuelto. Y claro, tiene el canal... Mira, tío, ¿lo veis? Es que YouTube no te perdona, ¿eh? YouTube no te permite un descanso, ¿eh? Fíjate los vídeos. 16, 13 mil... Pues por algún motivo, ha decidido subir hoy un vídeo... Que no sé por qué sube los vídeos así en vertical ahora. Porque no son short, son vídeos largos. Duran ocho minutos. Son Freddy, mi hermano, muchas gracias, hijo. ¿Lo vas a mandar poquito a poco? ¿Cómo va la movida? Ya subió este vídeo con miniatura. Además, perdonar y ser perdonado. ¿Cómo perdonar a un padre que maltrató? Ajá, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, chicos? Perdón, 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 perdón. ¿Todavía no me sigues en mis redes sociales? ¡Hazlo ahora mismo, por favor! A ver, va a entrar... Quiero que os fijéis en el detalle este, ¿no? ¡Pum! Tiene un Telegram y este logotipo... Me imagino que será un OnlyFans, ¿no? Seguramente, ¿no? Mi padre por ahí, seguro. O si no entra, está a punto. De hecho, este vídeo va sobre él. ¡Tarán! ¿Por qué tengo este aspecto en el día de hoy? Cuando suelo salir tan guapo... O sea, de hecho, este vídeo va sobre él. ¡Tarán! Y va a hablar de que el padre es un maltratador. Guapa, en todos los sitios. Estoy malísima. Tengo neumonía. Estoy mala. Mala no, doy asco. Mira, mi padre me ha hecho... Para que yo esté aquí todo el rato. Porque yo me muevo mucho. Mira, ha hecho esto. Que es agua con miel. Mira todas las medicinas que tengo que tomar. Todo esto. Se manió 100 euros en medicinas. Y este. De hecho, me van a pinchar ahora el culo. Me ha llegado una enfermera a casa. Voy a ello, ¿vale? Mi tío. No, estoy normal. ¿También está todo el dolor? Sí, sí. Sí, sí. Qué chica, ¿no? Tan rara. ¿Qué cosas hace? Yo, yo. No raro. No, no. Bueno, no, no se ha llegado a ver. Se ha visto por ahí 200 de cachete. Pero, claro, eso no importa. Eso es lo más cerca que veréis a mi padre. Qué fuerte estoy. Que tengo que aguantar ahí el algodón. Porque si no... O sea, el padre no entiende español, ¿no? Por eso lo está... Era mi padre. ¿Veis? Así, como yo, es un edad, ¿no? Pero es así, como... Eh, ¿qué pasa? Aquí estoy. Voy a empezar la historia desde el principio. Al principio, odiaba a mi padre. Porque mi madre, cuando yo era pequeña, yo ni siquiera había visto las peleas. Ni siquiera había visto que mi padre había dejado en coma a mi madre cuando la pegaba y tal. Yo no había visto nada de eso realmente con mis propios ojos. A lo mejor una vez. Pero más vi como mi abuelo pegaba a mi madre. Vale, interrumpimos. Porque ha venido mi hijo, Demetri Ivano. Es un gato precioso. Pero esta chica lo mismo te está contando algo así. Que de repente coja el gato y se empieza a hacer broma. Bueno, dejamos aquí. Yo sigo contando la historia. ¿Verdad, gato? Yo la historia entre ellos no lo sé. Porque yo era muy pequeña, básicamente. O sea, sí se supone que todas esas memorias, si yo las he visto, están guardadas en algún subconsciente mío. Pero no las tengo ahora mismo en mi cabeza, ni recuerdo, ni he visto, ni nada. Y no digo que no haya pasado. Al revés, claro que pasó. Porque tengo a mi abuela de testigo y tengo a todo el mundo de testigo. Lo que sí sé es que años después de eso, mi madre, con todo el daño que él le hizo a ella, se alejó muchísimo. Decidió irse a otro país. Decidió escapar de la situación familiar, de todo lo que le molestaba. Se vino a España, cambió de vida. Hizo absolutamente todo como para que su vida fuera diferente. Y así ocurrió. Su vida cambió. Se encontró un marido, etc. Luego le salió mal, bueno, toda la vida de mi madre. Lo que voy a contar es que mi padre por aquella época bebía alcohol. Era agresivo, ¿vale? Aquí en Ucrania, quien no ha bebido alcohol en una casa o no ha sido alcohólico, es como... Pero ¿dónde está? Porque ha dicho aquí en España y ahora ha dicho aquí en Ucrania. O sea, está en Ucrania, ¿no? Si está hablando con la peña en ese idioma. Como... Es la casa de los raros. ¿Qué pasa? Que el alcohol realmente en grandes cantidades te vuelve agresivo, pierdes la percepción, sacas lo peor de ti y hace que hagas cosas horribles y que todas tus emociones se intensifiquen. Entonces... Depende. A mí el alcohol volver más agresivo... No sé yo, ¿eh? No recuerdo ningún episodio en el que yo me haya vuelto agresivo con el alcohol. Y yo he cogido cuando era chaval... Unos vacilones de la hostia en las discotecas, ¿eh? Entonces a mi padre... En mis tiempos, queridos nietos. En mis tiempos. Me lo pasaba lo mismo y mi padre por el alcohol realmente... El alcohol y él. Hacía mucho daño a mi madre. Pero han pasado 22 años. Mi madre también ha hecho cosas horribles. Mi madre lo ha enterrado, por decir de alguna manera, decía que él estaba muerto. A todo el mundo le decía que mi padre murió cuando mi padre no murió. También es como... Y a saber la historia de ellos... Yo realmente la historia no me la sé. Lo que sí sé es que a mí... A mí, mi padre no me ha tocado en la vida. No me ha hecho nada malo. Él es mi padre y quiere seguir siendo mi padre. Y hay que tener mucha madurez y hay que saber perdonar mucho para estar en la situación en la que yo estoy. Donde he dicho fuck it a todo. He venido a Ucrania. He dicho voy a pasar el tiempo con mi padre. Voy a descubrir cómo es. Voy a conocer su carácter. Porque mi ADN y mi genética viene tanto por parte de madre como por parte... ¿Pero le haces un vídeo a tu padre de felando esto? Si yo no conozco uno de los dos... Me estoy perdiendo parte que forma de mi personalidad y de mi carácter que tiene que ver con uno de ellos. Lo mejor que puedo yo hacer es conocerlo. No juzgarlo. Verlo como un niño. Como con la visión de un niño que no juzga. Vive esa experiencia y empieza a conocer. Y empieza a ver que hay que perdonar a las personas. Porque el daño no se debe guardar. Porque si guardas y acumulas daño al cabo de los años... Me acabo de acordar del click que mostraste borracho. Eso era un fin de año. Ahí ya estaba yo en YouTube, ¿no? Cuando mostré ese click, ¿no? Sí, sí. Vamos, a mí me da por ponerme agresivo borracho y me pueden partir la cara rápidamente, ¿no? O sea, eso de que el alcohol te vuelve agresivo depende, ¿no? De lo que tú lleves dentro, ¿no? Eso te hace tener enfermedades. Cosas no dichas, miedos, etc. Todo eso genera enfermedades en tu cuerpo y tu cuerpo reacciona. Y a través de esa reacción sale como lo que te ocurre, lo que te está ocurriendo ahora mismo. Como a mí, con la neumonía. Que me están ocurriendo cosas en mi vida personal que no voy a contar. Es una mascarilla para ver esto, qué asco. Ya está. Ya me lo puedo esconder. Ya no me sale sangre. Ya no me voy a destangrar. Definitivamente lo que creo es que todo es perfecto y todo pasa como tiene que pasar. Esta es la historia de mi vida. Es la película de mi vida. Yo decido cuándo perdonar. Yo decido cuándo estoy preparada para hacer las cosas. Para tratar a cada figura como es. A mi madre como a mi madre. A mi padre como a mi padre. A mis primos. Cuando decido aceptar a lo que es parte de mí que yo no he elegido. Y por lo tanto, me empiezo a aceptar más a mí misma. Creo que es una cosa de maduración y también que tiene que ver con la espiritualidad. Y tiene que ver con lo que uno se da cuenta en base. Uy, esta chavala, ¿eh? Esta chavala. No debería volver a las redes, ¿eh? O sea, los años de cómo es la vida. Ahora, cómo es la relación con mi padre. Pues mira, mi padre tiene este gato precioso. A mi madre no le gustan nada los gatos. Pero a mi padre le encantan. Entonces, si se... No, lo he cogido de él. Yo estoy bien aquí. Y es verdad que a veces también tengo peleas. Mi padre dejó en coma a mi madre. Pero le gustan mucho los gatos. Y eso lo he heredado de él. Vas con él. Pero como... Que el padre y su abuelo pegaba a su madre. Y saber que ella tiene problemas mentales. No me parece buena idea estar con su padre. Sabiendo hoy en día que la psicopatía es reeditaría. Me da pena la vida que tiene. Pero es que no sé si es buena idea ponerte a hacer vídeo sobre esto, ¿no? Ya tengo más cabeza y soy más madura. Pues no caigo en las típicas tonterías que caería. Si fuera joven o... Todavía soy joven, ¿vale? Que me estoy poniendo aquí 40 años. Ya es diferente, ¿sabes? Yo estoy muy tranquila. La verdad, estoy muy tranquila. Porque he visto esa parte de mí. Hay ciertas cosas que no entiendo de dónde salen. De mi personalidad. Ahora sí las entiendo. Vienen del carácter de él que él las tiene, pero como maximizadas. Porque yo soy la mezcla de uno y otro. Pero él es ese uno completo. Y mi madre es ese uno completo. Entonces es la mezcla. Como consejo. Buena teoría, ¿eh? Buena teoría. Mi padre es él completo. Mi madre es una completa. Y yo soy la mezcla. Por último, en esta peli de mi vida, os quería decir que perdonad a vuestra familia. Perdonad a los que más queréis. Mirad a ver si eso no os hace lo suficiente daño. Pero ya os digo, perdonad en general. Algo como la violencia lo he llegado a perdonar. Algo que no es de mí, pero es de mi madre que me ha cuidado toda la vida. Yo no puedo guardar ese mismo odio que guarda ella. Su odio se lo respeto. Sus cosas se las respeto. Pero yo no puedo. Él es mi padre. Él me quiere. Él no me ha puesto una mano encima. Aparte ya ni fuma, ni bebe, ni hace absolutamente nada. Es un hombre de familia. Está construyendo esta casa y haciéndola más grande para que pueda vivir yo y mis hermanos. Porque tengo muchos hermanos. Lo mejor es perdonar y ser perdonados. Y creer en que de verdad... ¿Y aquí qué está haciendo el culturismo? Bueno chicos, estamos aquí con... Rubián Másquera. Rubián Másquera que es de... Colombia. ¡Colombia, la casa, parceros! Te quería preguntar una cosita. Claro. Porque te veo un tío muy grande. Te veo un tío... Te veo todo un hombre. Lo voy a quitar, lo voy a hacer que al tío se le salga un huevo de ahí de ese calzoncillo tan pequeño que tiene. Y os voy a enseñar... Madre mía. Te estás ahí pintando con un rulo. Dale que te pego. Pero el caso es que ella en el Instagram... En el Instagram este que ha puesto, ¿no? Dice... Imagínate hacer un vídeo de YouTube diciendo que perdonas a tu padre y hoy te pega y de lo fuerte que te da te rompe uno de los brazaletes que tenía. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Esto lo ha puesto ella en su Telegram público, ¿vale? Aquí veis, tiene 7000 vistas el mensaje. Esto lo ha puesto ella en su Telegram público, el Telegram este que tiene donde... El que ha anunciado, ¿no? Ahí en el vídeo. O sea, ¿ha subido un vídeo diciendo que perdonas al padre? Mientras que estaba ahí, papá, jiji, jaja, este es mi padre. Dejó en coma a mi madre. Que hace unas cosas también que no son normales, ¿eh? Y ahora coge el padre y le ha pegado un curro. Todo el que puede se aprovecha de mí, familiares, amigos y si yo contara, jajaja, pero siempre pongo mi máscara y sonrío y finjo, está súper bien. Estoy harta de mi situación y estoy rezándole a Dios ya para escapar a Francia a ver a mi novio. Yo me he ido de su casa, obvio me fui a la casa de mi abuela por parte de madre y aquí me quedo. Falta que me traiga unas cosas que no voy a bajar yo a por ella porque me voy a poner aún peor. Y ya está. De verdad que ya cansa toda esta situación. Cuando duermes en casa de familiares no sientes que duermes en casa. Sientes que duermes en la casa de alguien porque no es tu cama, ni tu cocina, ni tus cosas, ni la comida que comes, ni nada, es lo tuyo. Y si yo me adapto, pero con la mala suerte que me persigue, llevo ya así tres semanas queriendo volver y sentirme segura. Madre de Dios. A ver. ¿De qué me doy cuenta? Es un mes transitorio con muchos momentos de incomodidad. Tengo que vivir todo y fingir como nada ahora. Me permite esta incomodidad, esta sensación de invasión a mi hogar. Esta incertidumbre, todo es perfecto. Estos son retos que tengo que superar para aprender. El dinero ya, no, el dinero y la influencia que los más cercanos tienen sobre mí me corrompe. Uf, me alivia un montón escribir y luego se me pasa. No me olvido, obvio, pero se me pasa y perdono desde dentro. Nadie es perfecto. Yo tampoco lo soy, todos pecamos. Yo la primera. Mira, y voy a dejar ese vídeo de YouTube ahí, porque de igual manera, porque quiero a todos los miembros de mis familias independientemente de lo que me hagan. O de lo que veo en ellos, que es el reflejo de mí misma. También, continúo con mi vida y con mis planes. Gracias por apoyarme. ¿Qué dice esta chica? O sea, está diciendo que le da igual que le peguen. A ver, ha subido unas historias, tío. Me estoy quedando flipando muy fuerte, ¿eh? Ese es el hola, ¿vale? Es el hola de ella hacia vosotros. Hola desde Ucrania. Sabéis que hay un montón de tíos que me dicen, yo he estado con esa, yo he estado con esa, yo he estado con ella en la cama. Perdona, ¿tenemos un hijo juntos o algo? ¿Sí? No, ¿verdad? Entonces no hay prueba, no hace. ¿Cómo se escucha un insulto en español? ¡Hijo de puta! Chicos, voy a enseñar a mi prima a bailar twerk. ¿Todo bien, mi cara normal, hasta que... ¡Bam! ¡Bro! ¡Bam! ¡Bam! ¡Adiós! ¡Bam! 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 ¡Gracias!